Bien equipado, vengo con mi escolta por un lado Con cortes y largas y destrados El blindaje 7 plus que traigo ando con mambo y no batallo Mi sector lo tengo controlado, entrada y salida vigilando Cuando me encargo no soy el diablo y no perrido no los apago Por esa calixta por ahí me ven, sacando la vuelta cinta para aquel Agarre colmillo del señor osiel, soy un sanguinario fino del carretel Ahí tengo mis guaruras que siempre cuidan mi espalda Me voy pa' donde quiera quien se troquen me acompañan a mis bodegas Ahí las tengo yo siempre cambio de plaza, tengo drones van arriba Así se trenzan en mi plaza, bañadas en oro cortas y largas Kilos toneladas en la cuenta y baja, diploma suicida, ningún elemento raja Si agarramos a alguien vivo con cuchillo se destaza Estoy capacitado, entrenado pa' matar, ey Rockstar bien fajado y ando listo pa' accionar Camionetas son blindadas, vengo con un arsenal Tumbando a los enemigos, trabajando sin piedad Si ando enojado se aparece el diablo Ya me conocen que soy de cuidado Por miedo, por aprecio, pero respetado Porque no viven los que se equivocaron Si ando enojado se aparece el diablo Ya me conocen que soy de cuidado Por miedo, por aprecio, pero respetado Porque no viven los que se equivocaron Bien equipado Vengo con mi escolta por un lado Con cortas y largas y destrados El blindaje 7 plus que traigo Ando con mambo y no batallo Mi sector lo tengo controlado Entrada y salida vigilando Cuando me encabro no soy el diablo Y no perdido, no los apago Un pasamontañas siempre me ven Ya estoy laburando pa' ya saben quién La escuela que traigo pocos lo saben Que vengo de abajo pero yo soy ley Mandar arriba, arriba de una blindada Partiendo cabezas y alineando caravanas Me meten al cerco pero en un camión sin de agua Que somos pelones, ustedes vieron que tranza Voy tranquilo y estoy curado de espanto Bien bendecido siempre y cuando salgo Sin las bordadas, el chaleco y el casco Nada me falta, si quiero algo lo hago Vengo patrullando siempre firme en caravana Porque yo saco la mota y se alocan Estas damas tengo mi cuerno dorado Se emocionan si lo sacan Y eso que nunca me han visto Cuando voy y tiro bala Se refumadito a mi loquito y hablan Ahora encargado y antes no era nada Tengo valores que me dio la maña Salí de la pobreza, por eso nada me espanta Somos bandidos en stock y le seguimos Las balas van preparadas Con nombre del enemigo, haciendo feria La bastardo elegimos el mal camino Pero vivimos con maga y de pura marca vestimos Puro dolce pa', ánimo Y puro, y puro, y puro del, y puro del, el record Chao, y puro, y puro, y puro del, el creo Gracias por ver el video.